¡Báilete! ¡Báilete! ¡Así, así, así! El pastelero de copana Ellos son han probado O sea, la red es un intenso El pastelero de copana Ravio de copana O sea Este es el título El pastelero de copana El pastelero de copana El pastelero de copana Un placer Un placer ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Saluditos! Para el pequeño Edson, ayer por un chancherero. ¡Ahora, beña Amado! ¡Ale, ale, ale! ¡Qué bonito! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Y arriba la chelita Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Gracias!